Buenas tardes a todos de aquí España. Mi presentación se encuadra sobre una parte del módulo que comprende el curso que ustedes están haciendo y se refiere al confort térmico. Permítanme presentarme. Mi nombre es Francisco Javier Rey Martínez. Yo soy catedrático de la Universidad de Valladolid, de la Escuela de Ingenieros Industriales y tengo aproximadamente más de 35 años de experiencia en este campo, en este sector. Desde que comencé dando o impartiendo clases en ingeniería industrial, también vengo desarrollando investigación y he formado un grupo que actualmente lo llamamos GIR o Grupo de Investigación de Excelencia en Termotecnia y digamos que este campo que voy a hablar o comentar a continuación, somos expertos ya aplicándolo a diferentes edificios y tanto edificios como en viviendas como edificios no residenciales. Entre ellos destacar hospitales, destacar oficinas y destacar centros comerciales. Mi objetivo fundamentalmente es darles una visión fundamental de lo que es el confort térmico, de cuáles son las normativas actuales que rigen en este campo, al menos en Europa. Luego darles el modelo o dos modelos que les voy a impartir fundamentalmente y básicamente, aunque me centraré en el modelo más aplicado en instalaciones HVAC o instalaciones de climatización, que es el modelo Funger, también comentarles al menos otro que también compite sobre todo en sistemas donde la ventilación no es mecánica y es el modelo adaptativo. Bien, y con ello, pues sin más dilación, permítanme, voy a presentar ya la ponencia. Mi ponencia va a consistir en hablar sobre el confort térmico y las implicaciones que el confort térmico tiene, digamos, en los edificios, en las instalaciones de climatización y fundamentalmente luego en todo el concepto de eficiencia energética y sostenibilidad. Comenzaré en primer lugar definiendo el confort térmico. El confort térmico, si nos atendemos a la ISO 7-730, que es internacional, lo define como esa condición de la mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. En estas pocas palabras, fíjense, tiene, digamos, mucho contenido. Está hablando de una condición mental, es decir, no es una sensación solamente física y está hablando también de un equilibrio entre el individuo y el ambiente térmico que le rodea. ¿De qué parámetros o variables depende el confort? Pues fundamentalmente de unos parámetros físicos que son lo que pueden ver en la transparencia en la parte superior y unos factores de usuario o personales o socioculturales y finalmente unos factores arquitectónicos que dependen de la adaptabilidad del espacio y el contexto visual. Yo voy a hacer más referencia fundamentalmente a parámetros cuantitativos y por tanto me daré referencia a ambientales como puede ser la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y la temperatura radiante. La norma que comprende o el modelo que voy a hablar con más profusión es la norma UNE en Europa EN ISO 7730. Esta norma que se titula ergonomía del ambiente térmico determina uno de los modelos que para nosotros aquí en Europa es de los más representativos sobre todo en sistemas de climatización y es el modelo FANGER. Este modelo se basa en un modelo físico-matemático y para ello permítanme que sea o describa brevemente de qué parámetros va a depender. Bueno, pues si nosotros hacemos un análisis del intercambio de energía de un individuo con el entorno, fíjense que las interacciones energéticas que tiene el individuo se basan en intercambio de transmisión de calor por radiación de longitud corta, de longitud larga la que emite el cuerpo a otros alrededores, la convección, en este caso convección natural, la difusión de vapor y finalmente la respiración tanto latente como sensible. El porcentaje lo pueden ver en la transparencia, la radiación representa un 32%, 17% la respiración, 32% la convección y en menor grado la conducción. Esto siempre que tengamos una temperatura de unos 25 grados en el ambiente, una humedad relativa del 50% y en las paredes igual temperatura que el ambiente. Cuando se hace ese modelo y se plantean las ecuaciones de balance energético, podemos llegar a concluir que existe una diferencia de temperatura que vamos a denominar desequilibrio térmico o incremento de T y que es función de las energías puestas en juego como puede ser la energía M que llamaremos metabolismo producido por el cuerpo humano, W que es el trabajo que desarrolla la persona en función de la actividad y finalmente flujos de calor como son el intercambiado por la piel tanto en convección y radiación como el de respiración sensible o latente. Hablando o comentando más en profusión en cada uno de los términos que acabo de comentar, diré que el trabajo mecánico existe en unos valores publicados por Nisi en 1981 en el cual establece un rendimiento entre el trabajo y el metabolismo y pueden observar en la parte superior unos valores relativamente bajos. De tal manera que en general como el MET o el metabolismo, en mi mayúscula he representado ahí, es mucho mayor que el trabajo, nosotros vamos a despreciar ese término frente al M o el metabolismo y aunque efectivamente sí que existe el trabajo y depende de la actividad, como pueden ver ahí en esa transparencia, según nos movamos o hagamos un ejercicio físico, en general nosotros en el confort, que vamos a estar en estados más bien tranquilos o sedentarios, vamos a despreciar ese trabajo. En cuanto al MET, la fórmula o la ecuación de cálculo se puede observar en la parte superior y esa expresión depende también, aparte de unos números, de la respiración y la cociente entre la emisión de CO2 que emite el cuerpo frente al oxígeno que nosotros absorbemos. Esta fórmula va a depender, y lo ven en la gráfica, de diferentes colores, en verde, rojo y azul, en función de que seas hombre, mujer o niño y en función de diferentes caudales en litros, minuto de oxígeno que respiramos, tendremos diferentes valores del metabolismo. Metabolismo que estableceremos con una unidad, digamos, estándar que llamaremos el MET y ese MET va a estar entre 0,83 y 1. El metabolismo también, según ASRAE, que es la Asociación de Ingenieros Americanos en Climatización y Refrigeración, lo podemos conseguir a través de unas tablas que ellos han publicado en el Fundamentals y en función de la actividad del individuo, ahí observan como el niño esté durmiendo, tumbado, andando o incluso con trabajos como pueden ser muy ligeros, moderados, etcétera, vemos los calores sensibles y latentes, así como los MET correspondientes o equivalentes a esa actividad y a ese ejercicio. Otro apartado es el aislamiento de la ropa. La ropa, en la cual tenemos un modelo, como se puede observar en la figura superior, en la cual vemos que actúa de un aislamiento en la conducción desde la piel hasta el aire exterior que, digamos, nos rodea la ropa. Ese aislamiento nosotros lo vamos a considerar como un estándar y lo llamaremos CLO, CLO de Closing y que básicamente va a ser la unidad 0,155 metros cuadrados, centígrados, patios de aislamiento. La expresión de la conducción por la ropa la tenemos en el lado derecho, está subrayado y afecta con un valor que es I mayúscula. Ese I va a depender del aislante de la ropa que nosotros usemos. Viene en frío, en época de frío, época de verano, etcétera. También ARRAE tiene ese I total efectivo, como lo ven calculado con esa expresión superior y en función de diferentes tipos de ropaje que nosotros pongamos, el hombre o la mujer, tendríamos que valorar el valor que tiene ese I o ese CLO en función de verano e invierno. En general, el valor es un sumatorio y nosotros estableceremos como estándar 0,5 en verano y 1 en invierno. Existe otra variable que es la temperatura radiante media. Esta proviene fundamentalmente de la temperatura que tienen la envolvente o las paredes, el suelo-techo en lo cual nosotros estamos ubicados. Y esta temperatura radiante media procedente de la radiación entre el cuerpo y los medios que lo rodean se calcula a través de expresiones de radiación, como pueden ver ahí, el factor de visión, FPI y la temperatura de superficie del cuerpo, de cada superficie a la cuarta potencia en el 2 Kelvin. Existen diferentes ecuaciones y que ARRAE nosotros podemos obtener a través de tablas o gráficos, como pueden ver en la parte inferior a la derecha, según usted, sentado o de pie o diferentes orientaciones de las paredes. Ese gráfico nos permite determinar los factores de visión y de calcular la temperatura radiante media. Las presiones son complejas y en general también nos permite obtener simplificaciones, como ven el recuadro de la izquierda inferior. Esas simplificaciones dependen de diferentes autores, lógicamente, y nos da una valoración media en función de la temperatura del techo, del suelo, de las paredes derechas, de la izquierda, con unos factores multiplicativos para obtenerlo de manera más sencilla. Y por último, esta temperatura radiante también se puede medir mediante un termómetro de globo negro que nos daría el valor de toda la habitación. La humedad relativa es otra variable física a tener presente en el confort y el bienestar y el salud, que ahí les destaco, marca los márgenes de error, aunque somos menos sensibles que la temperatura, el cuerpo humano, digamos, en el bienestar estaría comprendido entre un 30 y un 70, mientras que la salud entre un 40 y un 60. Asimismo, en verano o invierno, marcaríamos un estándar de 50-40 con un más o menos 15 o 10%. Es importante tener presente que la humedad en ambientes muy, muy secos, como se ve en las gráficas de Azrael, originaría problemas de salud, virus, bacterias, hongos, etcétera, alergias, y también en zonas muy húmedas, a partir de 70. Por tanto, la banda de trabajo ideal en salud es no pasar de 30 a 70%. Hay diferentes categorías a la hora de establecer el confort en cuanto a la humedad relativa se refiere y, básicamente, en función de 1, 2, 3, que son niveles de calidad, 50, 60, 70% son los márgenes que nos establece las normativas en general para situarnos en el confort térmico. Ahora voy a hablar de la escala de sensaciones térmicas, que es el modelo Azrael. Esa escala de sensación térmica, que ven ahí, I igual a ATS más BPV menos C, va a depender de unos coeficientes y, a su vez, de la temperatura seca y de la presión de vapor que está relacionada, a su vez, con la humedad. Esta escala de sensación térmica que estableció Azrael es para 0,5 Clou, una temperatura radiante media igual a la temperatura del aire y una velocidad del aire igual a 0,2 metros por segundo. En función de eso, I va a estar en una escala de neutralidad en 0 y más menos 1, más menos 2 o más menos 3, como ven ahí, caliente, muy caliente, etc. El modelo Fanger avanzó o dio un paso más y es el que nosotros vamos a tener presente más en la parte del modelo de la ISO 7730. Ese modelo de Fanger, aparte, la escala la establece como el voto medio previsto, como una función del desequilibrio térmico y las ecuaciones de energía que acabamos de comentar anteriormente. Y también introduce otro indicador, que es el porcentaje de insatisfechos, que ven ahí esa ecuación, en la cual representamos el VMP, o el voto medio previsto de la escala de sensaciones, frente al porcentaje de insatisfechos a ese respecto. El VMP va también entre 0 y más menos 3 y el porcentaje de insatisfechos, en general, no debe superar del 20%. A partir de ahí, estaríamos fuera del confort. En general, la categoría que se toma como confort térmico en las normas españolas y europeas, establece en la categoría A entre menos 0,2 y 0,2, con un porcentaje de 6% de insatisfechos, un V entre 0,5 y más menos 0,5 y un porcentaje de un 10, y la C, que es la estándar última, entre 0,7 y más menos 0,7. Porcentaje de insatisfechos ya el límite, que son 15%. En este contexto, decirles también que la curva que representa PPD frente a PMV, y lo ven ahí de manera un poco jocosa, el neutro, el 0, representa ya un 5% de insatisfechos. Es decir, que siempre, en el mejor de los casos, que es el ideal, que no tendremos ni frío ni calor, y sería el punto, digamos, virtual o más idílico, siempre tendremos un 5% de la población que se va a quejar. A partir de ahí, estamos hablando ya entre el menos 1 y más 1, que nos vamos a mover en un margen de menos del 20% de porcentaje de insatisfechos, y eso nos va a dar el nivel de calidad y confort en el cual vamos a conseguir. Debo decir también que, así que todo esto, vamos, o he comentado, se refiere a un confort global del individuo en el ambiente, existen también causas de malestar térmico local, es decir, digamos, causas parciales. No podemos conseguir un confort global, pero poder tener alguna causa de las que les voy a comentar, en el cual, pues, no nos llegaría a completar la satisfacción, el número que nosotros vamos buscando como ideal. Existe lo que llaman asimetría de la temperatura radiante, esa asimetría puede ser entre la pared, el techo o el suelo, y ahí ven en la gráfica de la derecha superior el porcentaje de insatisfechos frente a esa asimetría. Observen que en algunos casos la asimetría, o sea, curva, es con mucha pendiente, entonces pequeños incrementos de asimetría generan insatisfacciones muy grandes. Mientras que en otros casos, como ven en la curva en verde, en grandes, digamos, intervalos, pues no hay una gran variación de insatisfechos. Del mismo modo se puede hablar en corrientes. Las corrientes del cuerpo humano no deben superar en 0 o 2 metros por segundo. Pero aparte de eso, existen las turbulencias. Se ve en la ecuación, la parte de la izquierda, que esas turbulencias, aparte de la velocidad, generan un porcentaje de insatisfechos. Y ahí observan diferentes temperaturas y la velocidad del aire para generar el grado de insatisfacción. Hay que tener mucho cuidado en nuestras instalaciones de climatización, el tema de las corrientes de aire. Luego está el gradiente de temperatura vertical y el gradiente de suelo, siendo el vertical peor. Existen otros índices de confort, además de la escala PPI, que acabo de comentar, que son la temperatura operativa. En España, de hecho, nuestro reglamento de instalaciones térmicas es la que contempla también como índice o indicador para conseguir el confort. Esta temperatura operativa es, manteniendo la humedad relativa en un intervalo constante y dentro del confort, pues es la combinación de dos mecanismos de transmisión de calor que son la radiación y la convección. Esta temperatura operativa es igual a la ecuación que les pongo en la parte inferior, en verde, que sería los corrientes de película, convectivo y radiactivo, y las temperaturas del aire y de la radiante media, partido a su vez por la suma de la convección y radiación. En general, y como una aproximación más o menos buena, teniendo en cuenta que HC y HR son del mismo orden, de magnitud, se suele despreciar y la temperatura operativa va a ser la combinación, la media aritmética, entre la temperatura del aire seco, más la temperatura radiante media partido por dos. Los americanos, en Estados Unidos, utilizan un segundo indicador que es la temperatura efectiva. En realidad, la efectiva, también la ven en la ecuación de abajo, es la operativa corregida con la humedad relativa. Entonces, la humedad que la utilizan como la presión de vapor. La temperatura operativa, existen gráficas, como ven en la izquierda, de esta transparencia, en función de la temperatura radiante media y la temperatura seca, vemos diferentes valores como van combinando esa ecuación en distintos valores de confort térmico. Asimismo, existe también el diagrama psicométrico, cuáles son las áreas donde nosotros deberíamos situarnos de confort térmico, tanto en invierno, ven ahí subrayada en amarillo, como en verano, en función de la temperatura operativa y la humedad relativa. Los americanos, repito, usan más la temperatura efectiva. En España, por tener un margen de análisis a la hora de evaluar, y que sirve también como indicador para el proyecto de ingeniería, cuando nosotros queremos hacer una instalación de climatización, pues ven, por ejemplo, en nuestro rite, en despachos y oficinas, salas de reuniones, auditorios, restaurantes, ven la temperatura operativa en verano y la temperatura operativa en invierno. Asimismo, se marca en esas dos columnas a continuación, en metros por segundo, la velocidad máxima admitida. Entonces, en ese entorno, estamos hablando entre 21 grados, que es el límite en invierno en operativa, hasta unos 25 aproximadamente en verano. Otros indicadores con la temperatura efectiva corregida, que más emplea Astra o los americanos de Estados Unidos, emplean este gráfico, en el cual, pues combina la temperatura con la humedad y la velocidad del aire. Esa temperatura efectiva se puede obtener con distintas combinaciones de esa temperatura seca, de la humedad y de la velocidad. Y ya, para terminar, indicarles también, existe el otro modelo, porque yo me he ajustado fundamentalmente al modelo de Fanger, un modelo, digamos, que está más aplicado a instalaciones mecánicas en climatización. Existe otro modelo que vino, digamos, desarrollado por investigadores, sobre todo de Australia y de otros países, pero más en Australia, que fue Humphrey, Aureusian, Nicol, etcétera. Estos autores que estaban más relacionados con la arquitectura en sí, pues se llama el modelo adaptativo. Este modelo adaptativo, que hoy día también nuestro reglamento lo admite, sería más aplicado a instalaciones donde no sean, digamos, mecánicos. Es decir, digamos, por ejemplo, ventilación natural, que no tengamos instalaciones de ventiladores o una ventilación mecánica, etcétera. Entonces, ¿dónde podríamos aplicar? Pues más fundamentalmente a viviendas, ¿no? Donde no tenemos instalaciones de climatización mecánicas. Bien, en este caso, el modelo adaptativo, como ven aquí, juega un poco la combinación de variables físicas, fundamentalmente más, en este caso, la temperatura exterior y las dimensiones ecológicas de la adaptación, presentando unas expectativas de preferencia de los usuarios en el contexto real, ¿no? Bien, existen en nuestras normativas de ajuste del modelo adaptativo, como ven aquí en esta gráfica, la temperatura operativa en verano o en invierno para sistemas que no tienen, ya digo, una actuación mecánica, por ejemplo, en ventilación, y ven los extremos, tanto en invierno y en verano, en tres niveles, uno, dos y tres, marcando los niveles uno de más calidad, nivel dos medio, y el tres el de más o más baja calidad. Todo ello, la temperatura operativa se enfrenta, o es versus, frente a la temperatura media exterior. Y esa temperatura media exterior, nuestros reglamentos, y la norma ISO allí lo establece, no es la temperatura media del día, sino se establece teniendo un, digamos, un análisis estadístico para días anteriores y haciendo una variación de esos días anteriores para calcular esa magnitud. Bien, en este caso, la actividad sedentaria se establece en 1 a 1,3. Quiero también indicar que existe en confort térmico, se puede medir, o sea, en confort térmico no es solamente calcular y subjetivo, sino que se puede medir. Y aquí les muestro un kit en el cual hay una serie de sondas con un programa informático en el cual mediríamos a través de un sensor de humedad relativa, un sensor de velocidad que sería un anemómetro de hilo caliente con mucha precisión, y un sensor que ven en la parte inferior que es el que mide la temperatura operativa. Esta temperatura operativa está haciendo un balance entre la seca y la radiante media. Y también existen programas de cálculo, programas de software, algunos son de pago, otros son gratis, como este que les muestro a continuación. Este sería el CBE, CERMAL Comfort Tool. Los autores están en la parte superior y este se publicó en una revista en el año 2020. Y básicamente, igual que el programa de ASRAE, lógicamente en temperatura y confort, en el cual, metiendo unos datos en las casillas, me va a indicar si estamos situados en la parte de diferentes variables en la zona de confort correspondiente, marcando también la temperatura operativa y la humedad. Y en estos programas están a su alcance, simplemente es entrar en internet y marcar la sigla CBE, CERMAL Comfort Tool y pueden utilizarlo, digamos, en software gratis. Y ya para terminar, simplemente indicarles que el confort térmico es un apartado dentro de un contexto más global que es la calidad de ambientes interiores. Es el nombre que se traduce en español o calidad también ambiental interior en edificios, que en inglés viene marcado por las siglas I mayúscula, E mayúscula, Q mayúscula, que es Indoor Environmental Quality. Bueno, pues en este contexto de calidad ambiental interior que contempla el confort térmico, contempla la calidad del aire interior, el IAQ, Indoor Air Quality, y contempla también la acústica o el ruido correspondiente, así como la iluminación, esos cuatro aspectos en lo que conforman lo que llamamos el bloque de calidad de ambientes interiores. Yo únicamente decirles y les recomiendo, este es un libro que nosotros hemos publicado, también tanto de Eloy Velasco como de Javier R. Martínez, que soy yo, lo hemos publicado en la editorial Paraninfo y lo tienen ustedes a disposición para poder consultar con más profusión todo lo que concierne y todo lo que afecta a la calidad de ambientes interiores. Una parte, evidentemente, la que les he explicado muy rápidamente que es el confort técnico. Y con esto doy por finalizado y a continuación pues simplemente pues nada más. Me gustaría, tengo cinco preguntas a hacerles que se las pasaré a los coordinadores para que se van a llegar y puedan ustedes responder a ellas. Muy bien, entonces, muchas gracias por su atención y simplemente quería ya para finalizar pues resumir el confort térmico primero indicando varias cosas. Una, el confort térmico es un aspecto muy importante dentro de la sostenibilidad en cuanto a dos aspectos relevantes que nos afectan a las personas que es, uno, la salud, lógicamente, otro es el bienestar. Entonces, en esos dos aspectos salud y bienestar estaría también incluido dentro de la sostenibilidad en su contexto global. Indicarles que el confort térmico es un apartado dentro de la calidad de ambientes interiores y que, digamos, junto con otros aspectos que analizarán a lo largo de este curso, pues completarán lo que se llama o denominan los ingleses como Indoor Air Quality y Indoor Environmental Quality. Luego, el confort térmico es un aspecto de la mente, no es solamente físico, aunque yo he desarrollado un modelo físico, pero afecta también otros parámetros como es el aspecto subjetivo de la persona y el aspecto mental de la persona también, no es solamente el aspecto físico, pero el aspecto físico juega un papel muy relevante a la hora de establecer el porcentaje de satisfacción, por decir así. y por eso en el modelo que acabo de comentar de Fanger siempre dejan un margen de un 5% en este caso de error en el sentido de que hay otros aspectos que no solamente son los físicos. Y en este contexto del confort térmico decirles también que se puede calcular y se puede medir lo que al menos entra en la parte del modelo físico matemático y por tanto no es tan subjetivo como muchas veces se cree que bueno pues uno considera que el confort térmico pues simplemente es lo que opina una persona. No. Hay un componente físico realmente de análisis de parámetros que también afectan al individuo y se puede medir y se puede calcular también según estos modelos. Luego también indicarles que en el confort térmico cada vez también tiene un papel más relevante por las exigencias sociales que nosotros nos van imponiendo las personas a medida que la sociedad va siendo más digamos desarrollada. Eso pues genera unos condicionantes importantes a la hora. Antes pues no se veía cuando una sociedad es más pobre pues no es un parámetro relevante pero a medida que la sociedad va creciendo en desarrollo es un aspecto muy importante. Y finalmente yo quería destacar también que en el confort térmico hay un parámetro que no podemos deteñar. Mucha gente piensa que solamente la temperatura del aire pues es la temperatura radiante. La temperatura radiante porque el efecto de la radiación del cuerpo humano con los entornos que nos rodea juega un rol importante y entonces esa radiación hay que analizarla o hay que medirla evidentemente para establecer el confort térmico. En base a ese confort térmico piensen que es como se hace la temperatura de proyecto y marcar esa temperatura de proyecto que va a ser la temperatura operativa aquí en España establece luego el análisis de ahorro energético es decir que en base a ese valor pues hará que las instalaciones trabajen con mayor o menor ahorro energético y por tanto sean más o menos sostenibles y por tanto generen más huella o menos huella de carbono. Por tanto todo tiene un peso muy digamos muy combinado ese confort en cuanto a salud y bienestar a su vez en cuanto a sostenibilidad ahorro energético y en cuanto a cambio climático con ello yo digamos doy por terminado esta sesión muchas gracias